Cuando llegan acá, la primera respuesta que hace OIM es la contención emocional. La contención emocional lo escuchamos, las personas vienen con muchas ganas de hablar, de conversar. En el camino, generalmente no son escuchados, son vulnerados. Bueno, los insumos que se les entregan a las personas cuando llegan a la primera instancia, el dispositivo transitorio consiste en alimentación e hidratación. Y también abrigos, frazadas, gorros de lana, porque el frío acá es constante. Fui a Argentina porque mi hija salía de quinto año y había la posibilidad de que ella estudiara la universidad en Argentina. Pero se cambiaron los planes porque se dirigió para Chile. Pues mi anhelo y mi propósito es eso, trabajar para que mi hija tenga los estudios universitarios. Y como ella se encuentra allá, pues entonces hacer el camino más fácil a ella para que estudie.